En 1989, mi esposa Margaret se acercó a mí diciendo que había escuchado que esta instalación estaba a la venta. Hemos visto que fue una buena decisión en cuanto a negocio y para la salud del mundo. Creo que hemos descubierto los secretos para la salud y me gustaría decir que ha sido a través de los océanos y en forma del fitoplancton marino. Estábamos cultivando mariscos y trabajando con fitoplancton y un día me notificaron que tenía un grave problema de salud. Un día pensé en mi producto y en mi problema y pensé, bueno, todo el mundo está diciendo que la solución para una buena salud está en la nutrición y en las plantas. Y me quedé pensando que nosotros teníamos miles de plantas diferentes microscópicas que nadie conoce. Con ese pensamiento tomé una cucharadita o media cucharadita del fitoplancton que estaba saliendo del proceso directo del tanque. Me lo pasé con un trago de agua y comencé a hacer esto todos los días. Y cada día empecé a sentirme un poco mejor. Cada día he tenido más energía. Cuando él finalmente decidió comenzar a consumir el fitoplancton, bueno, puedo decir que estaba un poco preocupada que estuviera haciendo esto. Pero cuando finalmente un día me explicó, Tiffany, estas son más de 200 especies de plantas silvestres. ¿Cómo podría eso no beneficiar a mi cuerpo de alguna manera? ¿O cómo eso no podría darme energía? O tal vez un poco más de resistencia. Y comenzamos a ver una transformación en él. Comenzamos a ver un cambio en él, en su claridad mental, con sus patrones de sueño, que resultó ser algo muy importante ya que estaba teniendo dificultades para dormir. Su bienestar general, sus niveles de energía, su retención de memoria, fue bastante afectada. ¿Sabes qué? Finalmente llegamos al punto en el que realmente estábamos apoyándolo, para que continuara por el camino que él tenía con el plancton. Nuestros cuerpos están construidos literalmente para sustentar la vida a partir de los nutrientes de los alimentos integrales, no de los aditivos y conservadores presentes en el azúcar y saborizantes artificiales que lamentablemente la mayoría de nuestras fuentes de alimentos tienen ahora. Lo hermoso del fitoplancton marino es que ha dado soporte a la vida desde el inicio de los tiempos de nuestro planeta. Está lleno de nutrientes como vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, todo lo que nuestro cuerpo necesita para mantener una máxima salud celular. Así que es una fuente de alimentos integrales con la que no solo tu cuerpo puede identificarse, sino que también puede absorberlos muy, muy rápidamente y muy fácilmente. Y esto es algo de la segunda parte de la tecnología de mi padre. Es el capaz de partir o abrir la pared celular del fitoplancton, lo que hace que todos estos nutrientes sean completamente biodisponibles. La ubicación de la granja marina es clave. Eso es porque el fitoplancton, al igual que cualquier otra criatura viviente en el planeta, requiere ciertos nutrientes para sobrevivir. Así que gran parte de la isla de Vancouver, donde la granja marina se encuentra, sigue intacta. Tenemos bosques lluviosos, tenemos extraordinarios ríos que vienen del continente, trayendo minerales de las montañas rocosas y la cadena costera. Cuando llueve, toda esa lluvia se canaliza a través de este antiguo suelo y trae esos hermosos nutrientes de regreso al estrecho de Georgia. Y eso es lo que realmente nutre al fitoplancton y le permite crecer de la manera en que lo hace. Si mi padre fuera a implementar su tecnología a cualquier otra parte del mundo, nunca podríamos obtener las mismas especies de fitoplancton, porque este es el único lugar en todo el mundo donde crecen esas particulares especies de fitoplancton. Recibíamos miles de mensajes y llamadas. Era emocionante venir a trabajar todos los días. No podía esperar para llegar y escuchar lo que había en la contestadora automática o en el buzón de voz y ya sabes, llamar a mi padre a casa o traerlo a la oficina. Y llegaban personas a la granja marina y durante un tiempo tuvimos esta especie de pequeña peregrinación pasando por ahí. Los testimonios que recibíamos iban desde mejor energía, mejores patrones de sueño, sensación general del bienestar. Muchas, muchas cosas que escuchamos de miles y miles de personas, algunas muy graves como en mi caso. Así es como está disponible, desde la naturaleza. Y solo la naturaleza es la que crea nuestros productos. Nosotros no. Nosotros solo encontramos una manera de recolectarlo. Eso es todo. ¿Sabes? Es un regalo y a menudo recibimos los regalos más hermosos de los lugares más inesperados y las circunstancias más inusuales e imprevistas. Y lo estamos aceptando. Estamos abrazando el legado de mi padre. Gracias. 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 Gracias.